Los vamos a celebrar el domingo 20 a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, las 12, hasta la hora que se extienda. Va a haber un taller de malabares gratuito a cargo de Santi Torres. También vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer una colecta de útiles a beneficio del roperito Solidario Fonavi. Y vamos a hacer un sorteo para la gente que aporte útiles o lo que sea, todo sirve, todo se puede reutilizar. Vamos a hacer un sorteo de un asado para dos personas, dos gaseosas y media docena de vasos. Y vamos a agradecer a Dios Bursichelli que nos hace la donación de la carne. Va a estar la banda de América Monkey Funk. La otra banda se llama Pasa que hace frío. Y bueno, va a haber feriantes, nada, eso. Una feria como venimos haciendo hace dos años, ininterrumpidamente. Esta vez la vamos a hacer un poquito más festiva, digamos. Y es una feria de emprendedores. Y nada, queremos invitar a todos que se acerquen el domingo a las 7 a feriar en el predio nuestro. Y que cada persona lleve una colaboración de útiles para el roperito. Y bueno, nada, invitarlos a todos que vayan, que vayan a feriar. Y es una feria autogestiva, no solo de emprendedores, sino de gente que hace manualidades, mermeladas. Y los invitamos a toda la zona a que vengan a feriar este día con nosotros. ¿Qué los convocó a tantos feriantes al mismo lugar? Nada, tener un lugar, había un lugar libre ahí que no se usaba. Y no teníamos un lugar fijo donde ir todos los domingos o cuando nosotros necesitemos realmente feriar. Así que nada, nos convocamos, nos empezamos a juntar, fuimos cada vez más. Y nace la feria así, medio de improvisto, ¿no? De juntarnos a trabajar. Y sí, es un gran puesto de trabajo, hay gente que no tiene otro trabajo y depende de este. Y bueno, estamos todos los domingos poniéndole el pecho ahí con todos los organizadores.